En las delicias de maíz te cocinamos ensalada caprís para mojar. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estad atentos porque después de este vídeo os doy 3 fantásticas recetas más para dipear o mojar. Lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestro ajo. Una vez que lo hayamos pelado le vamos a cortar un trocito de la punta y vamos a restrearlo muy pero que muy bien por todo el molde que vayamos a utilizar. Para que coja bien todo el gustito del ajo. Añadimos la mozarela en perla si la has comprado en perla como yo o en trozos si la has comprado en bola. Luego lo metemos en el microondas hasta que la mozarela se funda. Cortamos nuestro tomate cherry en cuartos como estáis viendo ahora mismo. Los tomates cherry contra más rojitos mejor. Veréis que bonito el contraste cuando le pongamos encima los tomates cherry con nuestro queso blanco y espolvoreamos de albahaca verde el plato. Va a quedar un plato de lujo. Con la albahaca vamos a hacer una bolita y con un cuchillo lo picamos. Lo picamos todo lo que podamos. Una vez que lo tengamos fundido lo sacamos con mucho cuidado para no quemarnos y le ponemos encima nuestro tomate cherry que lo hemos cortado en cuartos. La albahaca que la hemos picado. Mirad, ¿ves? Qué bonito está quedando. Y espolvoreamos con pimienta recién molida. Ya tenemos terminada nuestra receta. No te vayas que aquí tenéis la primera receta que os prometido para dipear. Hola mis delicias, soy Maite y estáis en el canal de las delicias de Maite. Espero que estéis estupendamente y que tengáis ganas de cocinar. Hoy vamos a hacer una salsa. Salsa de gorgonzola o salsa de roquefort. Porque podéis poner las mismas cantidades de ingredientes tanto como uno para otro. Y ya podéis hacer una salsa o podéis hacer la otra. Lo bueno que tiene es que os sirve tanto para pescado, como para carne, como para verdura. Hace unos días os hice una receta con esta salsa. Que por aquí arriba os saldrá por si queréis verla. Pero ahora vamos a ver cómo se hace esta salsa. Los ingredientes que vamos a necesitar son 400 ml de nata para cocinar. 200 gramos de queso gorgonzola o queso roquefort. Hacer esta salsa es tan fácil como añadir en un cazo la nata para cocinar. Y el queso gorgonzola o el queso roquefort. El fuego no puede estar muy alto. E iremos moviendo de vez en cuando para que no se pegue y se funda el queso. Es tan fácil que mirad, ya la tenemos lista nuestra salsa gorgonzola o salsa roquefort. Ahora solo tenéis que pensar dónde la vais a poner. La salsa, como veis, son muy fáciles de hacer. Y lucen mucho en los platos. Y están buenísimas, que es lo más importante. ¿Qué? ¿Ya sabéis en qué platos lo vais a poner? Seguro que sí. Espero que os haya gustado. Y aquí tenéis la segunda receta para dipear. Muy buenas mis delicias, soy Maite y estáis en el canal Las Delicias de Maite. Vamos a hacer una salsa. Una salsa de yogur. Lo importante es que el yogur sea de muy buena calidad. Esta salsa la podéis utilizar para ensalada o para dipear o incluso para mojar vegetales. Trocitos de zanahoria, de apio... Lo pongas como lo pongas, esta salsa está buenísima. Los ingredientes que vamos a necesitar son dos yogur, una cucharadita de pimentón picante de la vera, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de perejil seco, aceite de oliva, sal y pimienta negra molida. Esta salsa de yogur es tan fácil como poner en un bol los dos yogur. Ponemos la cucharadita de sal, mezclamos. El perejil picado, seguimos mezclando. El ajo en polvo. La cebolla en polvo. La pimienta negra molida. Le ponemos el pimentón picante de la vera. Lo puse picante porque era para dipear con patatas. Pero si es para ensalada, mejor ponerlo pimentón dulce. Le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Y mezclamos todos los ingredientes. Ya tenemos lista nuestra salsa de yogur. Ahora solo nos queda pensar dónde la queremos poner. Se me ha olvidado comentaros al principio, pero seguro que viendo el vídeo os habéis dado cuenta de que la salsa es súper fácil de hacer. Y muy, muy saludable. Así que poneros manos a la obra para hacer esta deliciosa salsa de yogur. Espero que os haya gustado. No hay dos sin tres. Así que aquí tenéis la tercera receta para dipear. En la Delicia de Maite cocinamos salsa de queso cheddar para nacho fácil y rápida. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es trocear nuestro queso cheddar. Ya sea que sea en loncha o en un trozo, para que se funda antes. En un vaso ponemos la leche con la maicena y mezclamos. Vamos a empezar a hacer nuestra salsa de queso cheddar. En una olla ponemos la mantequilla y dejamos que se funda. Añadimos la leche con la maicena y volvemos a mezclar. Cada vez que añadimos un ingrediente, mezclamos. Incorporamos el queso de untar y dejamos que se funda mezclando. Ahora añadimos el queso cheddar. Ya esto va cogiendo color, ¿verdad? Y por último añadimos la sal, el pimentón dulce y picante. Mezclamos muy bien y listo. Esta salsa de queso cheddar puedes utilizarla para nacho, o para ponerla en hamburguesa, o perrito caliente. Para lo que sea, está buenísima. Aquí tenéis los ingredientes para hacer la riquísima receta de salsa de queso cheddar. Y aquí tenéis los ingredientes para hacer ensalada Caprix para mojar. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.